Que te quiero pero no lo es, yeah Hola, quiero que tú sepas que te quise amar Pero la inmaduré me la jugó Baby, eso no lo quería, no, 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 yeah Hola, quiero que tú sepas que te quise amar Solo una oportunidad, luego me voy Sería chimba demostrarte quién yo soy, bebé Superaba lo que te hice a ti Pasara, me dijo la tristeza Si hubiera replay, cambiaría por ti Porque te amo, baby Es que el corazón no entiende por qué hace tanto dolor Fueron errores que te marcan y cantarán Escrito la canción Qué pena, que esto se volvió una condena Pero eso no me frena Que fueras ajena Hola, quiero que tú sepas que te quise amar Pero la inmaduré me la jugó Baby, eso no lo quería, no, no, no Hola, quiero que tú sepas que te quise amar Solo una oportunidad, luego me voy Sería chimba demostrarte quién yo soy, bebé If you guys want to see more videos of us, don't forget to subscribe ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!